Música Nos encontramos en el Comando Aéreo de Combate número 12 en Apia y Meta donde la Corporación de Alta Tecnología Codaltec presenta su primer radar hecho por colombianos para las condiciones especiales de nuestro país. Acompáñenos a conocer más de este primer desarrollo y avance tecnológico nacional. Este es un radar que tiene diferentes prestaciones como son apoyar la seguridad de infraestructura crítica, el control de fronteras, la detección de vehículos, personas y tiene un componente bien especial que es la detección de drones. Soy el gerente de la apuesta de sensores del ministerio y en este momento estoy encargado de la división de sensores de la Corporación de Alta Tecnología para la Defensa. Conmigo se encuentra el equipo de desarrollo de radares, equipo que desde el 2013 fue conformado a través de una convocatoria en donde se seleccionó un personal que cuenta con unas capacidades para el desarrollo tecnológico y en donde se encuentran ingenieros electrónicos, de telecomunicaciones, de sistemas mecánicos y mecatrónicos. Este equipo inició desde el 2014 un proceso en España en donde empezaron la adquisición de conocimientos a través de una maestría con la Universidad Politécnica de Madrid. Adicionalmente se desarrolló un trabajo conjunto con dos empresas españolas, Indra y ART, empresas que nos enseñaron a desarrollar radares, como el que se encuentra a nuestras espaldas, que es el primer radar desarrollado por este equipo de trabajo, que tiene una calidad en este momento y unas capacidades para el desarrollo en el país y está a disposición de nuestras fuerzas y también del sector civil. A continuación les voy a explicar un poco del sistema, cómo se compone. Esta parte de acá es lo que denominamos el pedestal. Dentro de él se encuentra ubicada toda la electrónica del dispositivo, el sistema de transmisión y recepción, las tarjetas de procesamiento y demás componentes. Posteriormente tenemos la junta rotatoria que es la que integra el sistema de antenas con nuestro pedestal. Y posteriormente tenemos el sistema de antenas. Como pueden ver se compone de dos antenas, una para transmisión y otra para recepción. Con este primer radar demostramos que Colombia sí puede realizar desarrollo tecnológico. Por eso para nosotros Codaltec es pasión, es oportunidad, es futuro.